Gracias, Trifolio. Me preocupa enormemente las estadísticas que estoy viendo y que cada día presenta el Ministerio de Salud Pública. Generalmente no confío ni soy muy dado a confiar en las estadísticas que presentan en este país los organismos del Estado. Generalmente esas estadísticas son manejadas o manipuladas conforme al interés del gobierno de turno. Esa es la triste y cruel verdad. Sin embargo, me preocupa el número de gente contagiada día tras día que el mismo Ministerio de Salud Pública está informando, pero sobre todo el número de fallecimientos que han sobrevenido después de la presentación del rebrote de la pandemia en la República Dominicana. Teníamos muchos días, muchos, largos días sin ningún tipo de fallecimiento en la República Dominicana. De repente se comienzan a registrar tres, cuatro, cinco. Ayer se reportaron diecisiete personas fallecidas, diecisiete personas muertas. Hoy el Ministerio de Salud Pública reporta catorce personas fallecidas, catorce nuevos dominicanos que desaparecen de este plano terrenal como resultado de la pandemia en la República Dominicana. El asunto es para preocuparnos y el gobierno como ente principal de esta sociedad nuestra debe velar, no solamente por tener la cantidad de oxígeno necesaria para poder, para poder enfrentar cualquier situación que pueda presentarse con relación a las dificultades que generalmente registran los pacientes afectados del COVID con la respiración, sino los otros elementos que también son vitales y necesarios para poder, para poder enfrentar este virus que aparentemente ahora nos ataca más duramente, más ferozmente que lo que aparentemente hizo al inicio de la pandemia, al inicio prácticamente del año pasado. De manera que estamos ante una situación en la que todos debemos asumir un compromiso, pero principalmente el gobierno como la autoridad y como el principal responsable del manejo de los asuntos que tienen que ver con este hermoso país nuestro. El ciudadano debe asumir el compromiso de vacunarse. Es la única alternativa científica que la ciencia, valga la redundancia, ha puesto en nuestras manos y tenemos que, por supuesto, acatarla. Y el gobierno, con precaución y con la necesaria prevención, debe ser lo suficientemente diligente como para disponer de todos los elementos necesarios e indispensables para poder contrarrestar cualquier situación que tenga que ver con los efectos que generan en los humanos el coronavirus que comienza y persiste en incidir en gran parte de la población dominicana. Ojalá que estas cifras comiencen a bajar, porque de lo contrario, el asunto podría tornarse bastante difícil. Bien difícil para un país donde el sistema sanitario adolece de múltiples y significativas fallas. Hablaremos más, por supuesto, de todos estos aspectos y otros. Hablaremos desde las calles. Para Con Punto y Coma, Francis Moya.